Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie Todo para mi familia. Antes de entrar en detalles, no olvide compartir mis vídeos, suscribirse a mi canal, enviar sus comentarios y me gusta para la continuación de dichos vídeos. Comenzarán los preparativos para el evento de radio escolar en Ataman College. Así, tendremos la oportunidad de ver divertidas, emotivas y magníficas escenas tanto para jóvenes como para parejas, donde van al micrófono y se ponen los auriculares y hacen programas con diferentes contenidos. Cuando Asiye es llevada a cirugía de urgencia, la policía del hospital preguntará a Omer y Doruk cómo sucedió el incidente, ya que la lesión es un caso judicial. La policía, que se enterará de que fue la persona llamada Typhoon Alone quien le disparó a Asiye, hará un anuncio y se asegurará de que atrapen a Typhoon. Por lo tanto, Typhoon será encarcelado. La causa de la muerte de Resul será que tropezó y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa de café. Inmediatamente después de la muerte, la cirugía y la recuperación de Asiye, Ourhan, la familia de Asiye y Eren tomarán una posición debido a los problemas que le han causado a Omer. Oulkan será quien consuele a Omer, que ha tenido días muy tristes. Sengul, que verá a Gonul y Ourhan bromeando y riendo juntos, enfurecerá y avergonzará a Ourhan. Por lo tanto, supongo que Ourhan puede salir de la casa y vivir con Gonul por un tiempo o quedarse en el restaurante. Mientras la familia Eren se enfrenta al miedo de perder a otro ser querido, el movimiento de Nevaat para detener a Resul termina de manera inesperada. Si bien Omer ve una actitud seria por parte de su familia por el lío en el que se ve envuelto, Sengul, por otro lado, está sorprendida por la vista que encuentra. Mientras que la radio escolar que se inaugurará en Ataman College trae nuevas sorpresas, los hermanos Eren tendrán que volver a agarrarse para poder sobrevivir. Como mencioné al principio, creo que la directora y la maestra le darán tarea a los jóvenes sobre qué tipo de programas se pueden ofrecer, para la radio escolar que se abrirá en el colegio Ataman y los emparejará. En otras palabras, veremos super escenas para la radio de la escuela y podemos decir que estas escenas durarán algunos episodios. Supongo que pueden hacer diferentes programas como canciones, entrevistas, poemas, promociones de libros para las parejas Almohadilla Asdor, Almohadilla Iber, Almohadilla Susom, Almohadilla Oar y otros jóvenes en sus programas de radio. Estaremos esperando las tan esperadas escenas de Susan y Omer, especialmente entre los jóvenes que estarán frente al micrófono y transmitirán a todos en la escuela usando auriculares. Probablemente Omer y Susan puedan experimentar escenas emocionales durante este programa. Por supuesto que podemos considerar la posibilidad de una escena donde canten juntos para Almohadilla Asdor. Supongo que podemos ver un programa de radio para Almohadilla Iber, como poesía o conversación, en el que compartirán sus penas y penas tras la muerte de Resul. Creo que tal vez el guionista pueda hacer una belleza y escribir escenas gracias a la combinación obligatoria de, Oulkan y Wander por parte del maestro. Por supuesto, podremos ver coloridas y emocionantes escenas de radiodifusión de Tolga, Kan, Emir, Dora y Ozge. Incluso podemos decir que Ozge se desesperará de Doruk y hará un programa de radio con Tolga como pareja. Por otro lado, creo que después de la muerte de Resul, incluso si se muestra a Susan bajo custodia, será declarada inocente y liberada. Berk pensará que la muerte de su padre no fue un accidente, y se volverá loco y prometerá que no se hará por vencido en esto. Ayvike emprenderá la tarea de calmar a Berk, quien descuidará su escuela y sus lecciones y no escuchará a nadie. El apoyo de Ayvike a Berk provocará momentos bastante emotivos. El regreso a clases y la recuperación de Berk será gracias a Ayvike. Después de que Asiye se recupere de la cirugía, escuchará lo que sucede con Doruk y Omer. Por ello, veremos pequeños reproches y novedades molestas entre nuestra pareja Almohadilla Asdor. Sin embargo, cuando Asiye se entera de que Doruk está tratando de salvar a Omer de los hombres traicioneros dándole dinero, se lo agradecerá. Así, no habrá mayores problemas entre nuestra pareja Almohadilla Asdor. Omer y Doruk Asiye se culparán mutuamente por haber resultado heridos, pero ambos Asiye se recuperarán y el traidor Typhoon será condenado a prisión. Además, la muerte de Resul detendrá las cosas por un tiempo. Creo que incluso podemos ver un salto en el tiempo en una semana. Si hay un salto en el tiempo, Asiye se curará por completo. De lo contrario, supongo que podremos ver escenas como cojear o caminar con muletas durante un rato. Con estos desarrollos, la tensión entre Omer y Doruk al principio dejará su lugar a tiempos de calma. Pero debido a que Omer pone a su familia en peligro al realizar actos tan oscuros, Orhan y Eren verán las actitudes y el estrés de su familia de una manera que nunca esperó. No importa lo que haga Omer, pensará que ha fallado en todas sus obras, y quedará devastado porque no puede ser como Kadir. Oulkan será el que más apoye en los momentos difíciles de Omer. Después de que Gonul le compre una camisa a Orhan, esta vez Orhan comerá en el restaurante de Gonul, dirá que le gusta la comida y habrá risas y bromas mutuas entre Gonul y Orhan. En este mismo momento, cuando Sengul vea a Orhan y Gonul de una manera tan franca, provocará una discusión y avergonzará a Orhan. En respuesta a las dulces palabras que escuchó de Gonul, la dura actitud de Orhan por parte de Sengul hará que Orhan se deprima más. Como se ve en el tráiler, Orhan saldrá de la casa porque voy a un lugar donde tu madre no está. En resumen, Sengul había salido de la casa varias veces antes. Ahora será el turno de Orhan de salir de casa. Sin embargo, esta vez, Orhan puede comenzar a ser sincero en su amistad con Gonul, el restaurador, con un comportamiento un poco libre, y creo que incluso puede quedarse en el restaurante o en la casa de Gonul por un tiempo. En otras palabras, el nuevo problema de la familia Eren será la salida de Orhan de casa. Incluso si Orhan se va de casa, seguirá cuidando a sus hijos y sobrinos, y se reunirá con ellos afuera. Ahora creo que Aibike, Asiye, Omer y Oulkan también se encontrarán con Gonul. Quizás Oulkan quiera trabajar en el restaurante y ayude a Gonul. Así que supongo que podemos ver a Eilul y Oulkan encontrarse. Pero creo que Aibike no estará complacida con la sinceridad de su padre con Gonul. Después de que Eki y Nebat estén seguros de la muerte de Resul, limpiarán la sangre en el piso y destruirán toda la evidencia, hasta el paño de limpieza, quemándolo. El hombre traidor, Eki, se escapará con Nebat fingiendo ser un accidente como si hubiera muerto al caer de la escalera al cuerpo de Resul. En este mismo momento, Susan querrá visitar a Resul mientras Eki se siente culpable pensando que le ha hecho mal a Resul por su decepción. Susan se irá a casa cuando llame y se pregunte por Resul, a quien no pudo contactar. Cuando Susan se encuentre con el cuerpo de Resul, primero se enfadará y entrará en pánico. Pero él informará a la policía más tarde. Por lo tanto, los equipos tomarán el cuerpo de Resul y la policía detendrá a Susan como sospechosa. De hecho, la razón por la que se ve a Susan bajo custodia en el trailer puede ser un engaño del trailer. Entonces, aunque fue Susan quien informó a la policía, es posible que la hayan detenido. O la segunda posibilidad es que quizá haya ficticio todo esto y Susan podría haber intentado culpar a Susan al ver esto cuando fue a visitar a Resul y denunciarlo a la policía. Sin embargo, el enorme pie de Resul Ozcaya de Berg tropezó y murió. Como se puede entender por su dicho, Susan no irá a la cárcel y la policía confirmó que el incidente fue un accidente. Se decidirá. Pero de ahora en adelante, creo que Berg se enojará y se vengará de Susan por pensar que él mató a su padre, tal como ya hizo que su madre y su padre se divorciaran. Debido a esta situación, puede comenzar una enemistad entre Great y Berg. Por eso, tras la muerte de Resul, Berg intentará averiguar quién mató a su padre, y Susan jurará que yo no lo hice. Si Berg Susan no lo hizo, intentará investigar el caso para ver quién lo mató. Veremos que Berg no va a la escuela, está deprimido y tiene un ataque de nervios porque no pasa suficiente tiempo con su padre. Así, Aydike intentará ayudar a Berg, a quien quiere mucho, a recuperarse lo antes posible. Por cierto, me pregunto si ahí le echará a Aydike de la escuela por compartir una foto de Aydike con una camiseta verde. Hubo quienes preguntaron. La verdad es que creo que Asiye soñará con los buenos viejos tiempos cuando sus padres estaban vivos durante la cirugía, porque la familia de Asiye estaba en la mesa del desayuno en el primer episodio de la serie de televisión My Brothers. Cuando Kadir y Omer bromeaban y Hattie C y Billy estaban en un ambiente familiar feliz, Asiye vestía un uniforme escolar verde como Aydike. Así que los primos de Eren fueron a la escuela pública. Gracias al sueño de Asiye, supongo que volveremos a ver hermosas escenas. Todo es para mi familia, mis amigos que aman la serie, no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyo. Amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.